Dos generaciones de mujeres estupendas representan a esas dos generaciones y yo en medio. Un madurito. Bueno, pues hemos querido titular esta edición del mundo que creemos arte y vida y le hemos añadido eso de necesidad de la razón en la escena pública. Lo que pasa es que como la razón está tan deteriorada en la escena pública, hoy no sé si ellas quieren hablar tanto de mujeres en la literatura y en la vida, como es realmente el enunciado de la conversación de hoy, o quieren hablar de esa otra historia de la razón en la escena pública, vista también desde, no digo desde el feminismo, digo desde la visión de la mujer y de la presencia de la mujer en la sociedad. Aquí tenemos a dos mujeres de dos generaciones, a dos espíritus con muchas cosas en común y a lo mejor con algunas diferencias para que se tiren un poco de los pelos. En cualquier caso, dos narradoras, dos mujeres cercanas y presentes en el mundo de la información y claro, naturalmente son dos biografías distintas en el tiempo, porque Rosa que ha vivido intensamente el mundo de la literatura y el mundo de la literatura no solo desde la escritura en el campo de la edición, como lo ha hecho, sino también desde el campo, digamos, de la golfería literaria de Barcelona, ese mundo literario divinamente golfo en aquel momento. Pero, en fin, ha tenido una gran experiencia. También Marta, lo de la golfería, ya no sé, ha sido una golfería más moderna, pero también impetuosa y las dos con una hermosa visión del mundo para llevarlo a la literatura. Pero bueno, Arte y Vida, como os decía, es el título de esta nueva edición del Mundo que queremos y le hemos añadido ese título explicativo y es que tal vez nos faltará quien llegue a la conclusión de que Arte y Vida juntas necesitan mucho de la razón en los nuevos tiempos. Vean ustedes, si no, el mediocre y triste panorama que padecemos con la mayor impostura y desfachatez que ha conocido nuestra historia en un panorama de mediocridad excepcional. ¿O no? Pero en el mundo que queremos de este año haremos, en todo caso, lo de siempre. ofrecer la reflexión de los expertos invitados ante el público y con el público sobre el mundo que tenemos y el mundo al que aspiramos. Lo de siempre, sí, en 14 años. Algo que tiene que ver con lo que Mario Vargas Llosa sostiene y lo que sostiene es que con la revolución informática vivimos una marea informativa que nos sume en el vértigo de la confusión. Claro, no hay más que ver el reciente espectáculo político español. Si todos los ridículos pretenciosos del escaparate público se miraran al espejo y no todos ellos políticos también empresarios, banqueros, sindicalistas agentes sociales y hasta arzobispos es posible que se recuperara la cordura colectiva. Y es que el llamado pensamiento único fue el resultado interesado de la desideologización en un proceso simplificador que tiende ahora a abandonar la controversia y la pluralidad y que pareciendo que defiende al individuo frente al Estado anula su pensamiento crítico y lo convierte en materia de mercado. Por eso, ante las nuevas conductas sería necesario desarrollar un nuevo pensamiento. Pero el intelectual aquí suele aparecer más como víctima que como urdidor de un debate que supere la resignación. El empresario, como un cínico ciego presto a su propio pan para hoy sin atisbar su hambre posible del mañana. Y el político, no como un transformador de la realidad sino como quien delega las atribuciones del Estado y su soberanía a lo que es llamado sociedad civil y no constituye con frecuencia otra cosa que un conclave de mercaderes. Esto, amigos, es un mercado y el público que lo reclama responde al perfil de una ciudadanía mayoritaria que apoya ese negocio con su interés. Y además, no ya los puros informadores sino los llamados analistas de la realidad que son hijos de la misma sociedad a la que sirven, hacen con frecuencia del debate público ese irigay que se les demanda con un formato muy parecido a los debates marujiles o marujilos. También las redes, a pesar de su indiscutible valor de progreso, se emplean más en la difusión de mensajes carentes de enjundia cuando no en miserables insultos, descalificaciones o calumnias que en interesantes reflexiones que ayuden a construir un espacio para enriquecerse con el diálogo o la controversia. Y si bien el poder de la red desconcierta los átrapas, muchos son partidarios de que en la escena pública la palabrería sustituya al conocimiento y la retórica huera a la reflexión. La impostura vende más que el rigor y la desvergüenza está más acreditada que la sensatez. Tenemos, pues, un país alfabetizado pero culturalmente desnutrido y claro está que lo que la cultura tan ausente de los discursos políticos tenga que ver con este panorama no es lo de menos. Ante eso, bien vale la carcajada como alivio que también hay quien ríe de miedo, pero igual de lícito es echarse a llorar. Por vergüenza o por desaliento y que nadie le quite al miedo su valor, que la irresponsabilidad o la indecencia solo la apoyan unos valerosos sin miedo. El miedo no es un ejercicio de cobardía, sino más bien un arma de responsabilidad. Bueno, me ha alargado un poco, ustedes disculpen, a lo mejor tenía necesidad de este desahogo y la necesidad de compartirlo con todos ustedes. De todas maneras, lo vamos a compartir con todos nuestros invitados a lo largo de estos tres días y por supuesto con nuestras dos invitadas. Dos mujeres premiadas con frecuencia, reconocidas en distintos escenarios públicos y desde luego dos mujeres amantes de la literatura, proyectadas en la literatura, trabajando de un modo insistente. Por supuesto, Marta, que es joven y vigorosa, pero es que Rosa no para, de manera que no solo no para en su discurso público, sino que no para tampoco en el trabajo literario. Bienvenido a las dos, gracias por estar aquí con nosotros y ahora le vamos a dar la palabra a Rosa Regas, que a ver, a ver, a ver qué nos dice y a ver cómo empieza este su discurso. Rosa, buenas noches, gracias y disculpad mi extensión. Muy buenas noches. Pero no es como hablar más en toda la semana. Muy buenas tardes. No tengo mucha voz, pero no es por la resaca. No es por la resaca, es porque distintos aires se han confundido, unos calientes y otros fríos y me han atacado la garganta. Espero que sepan disculparme. Bien, lo que ha dicho Fernando tiene toda la razón. Yo también creo que estamos en un momento de una gran mediocridad porque no hemos hecho el esfuerzo de ser mejores. No hemos pensado que siendo de cualquier manera también tirábamos adelante. Hemos sido poco exigentes con nosotros mismos y sobre todo muy poco exigentes con las personas a las que hemos votado. Pero yo si quieren otro día les hablaré de esto durante horas pero me parece que lo que por lo menos yo lo que pensaba hablar era de la experiencia literaria que yo puedo tener como mujer contrapuesta también a las experiencias literarias que he vivido a lo largo de mi vida que son experiencias literarias y me parece que a Marta le pasara igual experiencias literarias que han venido dadas por la palabra y por la obra de los hombres. Hemos vivido en un mundo lleno de hombres literatos las primeras mujeres ahí a lo largo de la historia hay 10, 12, 15 mujeres conocidas al menos hay muchas más pero conocidas al menos que han tenido que hacer esfuerzos absolutamente ímprobos para ser reconocidas unas someterse todavía más a la voluntad de los padres como las hermanas Bronte otras han tenido que cambiarse el nombre de mujer y ponerse el nombre de hombre para poder tirar adelante no olvidemos que las mujeres no hemos podido entrar en la universidad hasta digamos el siglo XX antes las mujeres no podían hacer eso por lo tanto no es que nosotras cuando nos hemos puesto a escribir estoy haciendo gallos verdad cuando nos hemos puesto a escribir hayamos partido de cero hemos partido de menos 10, 20 30 o 40 porque primero hemos tenido que quitarnos de encima todo aquello que la sociedad nos había obligado a creer que era lo bueno en nosotras como mujeres como era la sumisión como era el trabajar para los demás como era el olvidar la propia personalidad como era el olvidarnos de que nosotras también teníamos una manera de ser y que nos hubiera creado Dios o nos hubiera creado una naturaleza nos había hecho como a los hombres absolutamente equivalentes hombres y mujeres absolutamente equivalentes aunque teníamos diferencias sobre todo culturales culturales porque las mujeres nos habían enseñado por necesidades de la historia no me voy a meter en eso ahora a cuidar de los hijos y estar en la cabaña o estar donde estuviéramos para hacer la comida mientras que los hombres salían a desarrollar su fuerza su autoridad y su voz nosotras no hemos tenido más voz durante siglos milenios diría yo que la voz de los hombres todo esto parece una tontería pero las mujeres hemos tenido que luchar contra esto y hemos luchado y estamos luchando pero nos cuesta yo quería hablar también un poco de mi propia experiencia literaria un minuto porque lo importante es que hablemos entre nosotras yo no he tenido ninguna mala suerte he tenido buena suerte he empezado muy tarde a escribir mi primer libro lo publiqué a los 58 años y he tenido relativo éxito el suficiente desde luego infinitamente más del que yo podía imaginar nunca escribí para tener éxito escribí porque tenía algo que decir algo que contar porque me gusta contar y entonces me puse a escribir cuando ya había puesto en práctica una serie de vocaciones perdón hay personas sí eran vocaciones claro no pero quiero decir que hay personas que empiezan a escribir desde pequeñas porque tienen una única y grande y prioritaria vocación yo he tenido muchas vocaciones y sigo teniendo muchas vocaciones por esto paso temporadas que escribo temporadas que no escribo y ahora le toca la literatura y ahora le toca otra cosa lo que quiero decir perdón y con esto acabo es que nos cuesta admitirlo o no las mujeres estamos en inferioridad de condiciones con los hombres no solamente en el terreno profesional y literario sino en todos la persona que no quiera reconocerlo es que no lo quiere ver simplemente que no lo quiere ver yo he tenido suerte en literatura pero he tenido que luchar como un titán en otras partes de la vida que a los hombres les ha venido dada es decir a lo mejor tenemos suerte en algo pero en algo no tenemos voy a acabar con una anécdota que os explicará como yo creo que a pesar de presumir de que las cosas cambian para las mujeres que cambian no digo que no que cambian sobre todo cambian por las leyes que nos han hecho iguales y yo puedo ahora mismo puedo abrir una cuenta corriente que antes no podía y me puedo divorciar si quiero que antes no podía me tenía que fastidiar toda la vida al lado de una persona con la que me habían obligado a casar estoy hablando un idioma ahí estático no es mi caso pero quiero decir que así nos hemos encontrado muchas mujeres pero bueno yo tenía un editorial yo tenía un editorial y publiqué una colección que se llamaba hable de política sabiendo lo que dice que alguna persona que es de más o menos mi edad la recordará en los años cuando acababa de morir Franco y estábamos intentando entrar en el mundo de la democracia y era que es la democracia que es la dictadura que es la monarquía que es la república que es la derecha que es la izquierda etcétera etcétera hasta como 60 o 70 títulos cuando acabé con esta colección que tuvo mucho éxito y además todo el mundo empezó a hacer colecciones de este tipo yo empecé con la misma con una colección de temas de estos para niños para niños de 6 a 10 años el primer libro que saqué los cuatro primeros libros que saqué por decirlo bien los cuatro únicos eran qué es la dictadura sabíamos bien lo que era la dictadura cómo puede ser la democracia todavía no lo sabíamos qué son las clases sociales y los hombres y las mujeres los libros eran los libros cuadrados muy bonitos con dibujos y con un par de frases como para niños eso de 6 a 9 años y explicaban de una manera contundente y bastante evidente las diferencias que había entre los hombres y las mujeres no voy a hablar de los otros tres voy a hablar de este libro se publicó este libro pasó sin pena ni gloria en aquel momento que pasaban tantas cosas que todo pasaba un poco sin pena ni gloria y han pasado muchos 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 años y hace cuatro años me vinieron a ver unos editores de Valencia la editorial Media Vaca una editorial sobre todo para niños impresionantemente buena y que me dijeron que querían publicar estos libros bueno les ahorro los trámites porque los autores que eran el grupo plantel yo había perdido las direcciones no los teníamos la cuestión es que Media Vaca cambió los dibujos los modernizó es lo que se veía más que habían pasado el tiempo y publicó estos cuatro libros y publicó estos cuatro libros y los presentó en la Feria de Bolonia que es la feria más importante del libro infantil del mundo y se ganó el primer premio de libros que no eran de ficción el primer premio de los a lo mejor diez mil libros nuevos que se habían presentado bien lo que quiero decir para que veamos que no ha cambiado tanto es que del texto de 1978 al texto de 2014 no se ha tenido que cambiar ni una sola coma quiere decir que las cosas no han cambiado tanto porque nos sirve la misma explicación de la diferencia entre hombres y mujeres las fundamentales diferencias fundamentales que teníamos entonces y las que seguimos teniendo ahora y ahora le paso la yo creí que ibas a decir que acababas porque antes estabas anunciando digo no acabas por ahora claro ah bueno a ver que tengo yo lo primero lo primero que quiero es daros las gracias por recibirnos aquí las gracias muy especialmente a Fernando por habernos invitado Fernando es un gran amigo de hace muchísimos años al que admiro mucho pero quiero más bueno nos conocemos desde la radio desde bueno desde cuando yo te empezaba a entrevistar a ti luego tú me has entrevistado a mí en alguna ocasión muchas más veces yo a ti él fue jurado del premio Fernando Lara de novela que yo recibí de sus manos en fin tengo una una larga historia de amor con con Fernando Delgado así que le agradezco muchísimo que me haya traído hasta Tenerife que es un un lugar que adoro y al que ya estaba tardando mucho tiempo en en volver y y Rosa Regás es una queridísima amiga que por cierto presentó mi última novela menos de cinco centímetros en en Barcelona es es una persona a la que también quiero muchísimo y admiro profundamente me divierte ella me divierte su vida me divierte su lucha su mundo lo libre que es y todo lo que me enseña todas las veces que hablo con ella aunque nos peleemos por cualquier cosa aunque veamos yo pensaba que os había invitado para que os peleara ahora nos pelearemos ahora nos pelearemos aunque nos peleemos por cualquier cosa pero en realidad al final hay muchas cosas en las que en las que estamos de acuerdo y yo estoy de acuerdo con vosotros dos en que estamos viviendo un mundo terrible de enorme mediocridad y un paso más de un momento de tremenda imbecilidad en el que estamos dando importancia a determinadas cosas en vez de a las de verdad importantes en muchos aspectos en la política como estamos viendo también en algunas cuestiones relacionadas con el mundo de las mujeres a mí me preocupa mucho que de pronto sea importantísimo que haya compañeros y compañeras y amigos y amigas y no nos centremos en los enormes y rotundos problemas que continuamos teniendo fruto de que aún no hemos conseguido esa equiparación de derechos que buscamos todas las personas de bien yo siempre digo que soy feminista absolutamente feminista como todos los hombres y mujeres de bien que conozco que pretenden exactamente lo mismo que yo es decir que tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades y dicho esto te voy a llevar la contraria un poquito yo creo que que las mujeres hemos nacido contando y desde el inicio de la historia de la humanidad nuestro papel ha sido contar de hecho cuando las mujeres eran recolectoras y los hombres cazadores los hombres salían y las mujeres nos encargábamos de la función de la comunicación éramos las que teníamos la tradición oral las que estábamos contando constantemente lo que sucede es que hemos tardado un poquito más en escribir porque como los hombres eran los que nos daban de comer decidieron decidieron que ellos querían contarlo ellos querían contarlo o mejor que se los contáramos nosotros a ellas y después si que se tomaban apuntes y hacían que fuera suyo ¿tú crees que pasa como con los cocineros que le han buscado le han suplantado el papel de las cocineras? Bueno algo así algo así las cocineras las mujeres se van cocinando pero fundamentalmente la tradición oral está sustentada en que las mujeres hemos ido contando las historias las mujeres somos unas enormes contadores de historias entre otras cosas porque somos bastante más observadoras nos hemos pasado toda la vida mirando porque muchas veces no nos dejaban hablar y desde que empezamos a poder escribir incluso a escondidas nos hemos pasado la vida escribiendo aunque no nos dejaran firmar con nuestro nombre a lo largo de la historia pues citabas a las hermanas Bronte podemos citar yo que sé a Cecilia Voldefaber podemos citar a infinidad de mujeres que se han escondido detrás de seudónimos de nombres de hombres porque si no no podían contar las historias que estaban deseando contar es curioso que ahora que es ahora que ya puede contar quien quiera y ahora que ya hay muchas mujeres que escriben y que en los últimos tiempos no hace tanto no hace tanto porque como tú bien decidas hace relativamente poco tardábamos en encontrar mujeres que hubieran encontrado su hueco de verdad en la literatura frente a muchísimos hombres que lo tenían pues ahora que cada vez hay más mujeres escritoras y que sobre todo se sabe que las mujeres leemos mucho más que los hombres infinitamente más y además somos capaces de leer de todo porque no solamente leemos por la necesidad de demostrar lo que hemos leído y algo que nos sirva para algo es decir no solo leemos biografías y ensayos sino que también somos capaces de leer ficción cosa que muchos hombres y además preguntarlo por ahí ¿tú qué lees? no, no, yo solo leo biografías o ficción cosas de la realidad en Madrid te subes al metro y ves lectoras no lectores es lectoras pero lectoras además no de de novelas en fin ligeras también no, absolutamente de todo nosotras somos capaces de leer de todo bueno el caso es que a nosotras nos ha costado mucho más y sobre todo nos ha costado que nos acepten que podemos escribir determinadas cosas yo ahora mismo que acabo de desembarcar en el mundo de la novela negra me he encontrado con cosas muy curiosas que de pronto si de pronto describía una escena de sexo o una escena más sangrienta o hablaba del mundo de la trata o de cualquier cosa dependiendo de cómo lo contara me decían ah pero esto que bien está está escrito como si lo hubiera escrito un hombre no me digas ah entonces está escrito como si lo hicieron un hombre y entonces ahí está bien que curioso porque los hombres se han pasado toda la vida describiendo los sentimientos de las mujeres y muchas veces muy mal francamente mal y ha colado y resulta y ahora que nosotras las mujeres describimos sentimientos de mujeres y los describimos a lo mejor más parecidos a los que son y describimos sentimientos de hombres y resulta que lo hacemos pues muchas veces mucho mejor que ellos le cuesta reconocerlo y cuando lo reconoce dice oye no me dejáis terminar si no os importa dejarme que termine y luego me habláis hay que afeminar a los hombres me dejáis hay que afeminar a los hombres me dejas que termine y luego ya empezamos bueno porque si no se me va el santo al cielo bueno pues el caso es que al final si lo hacemos bien es que lo estamos haciendo como los hombres anda ya anda y que les den perdonadme que yo os quiero mucho y yo me llevo muy bien con los hombres y además me parece estupendo que todos tengamos rasgos masculinos y femeninos y a mí me gustan mucho los hombres con parte femenina y yo creo que soy una mujer con parte masculina y me gusta que nos complementemos pero anda ya hombre anda ya como que cuando está bien escrito lo contaban los hombres bueno yo os quiero contar mi historia con la literatura porque tiene su gracia y tiene su aquel yo quería ser escritora desde que era pequeña desde que empecé a leer pensé que a mí lo que me gustaba era contar historias y de hecho pues cuando tenía 12 o 13 años ya como era una gran lectora pero de libros de otras casas porque en mi casa no había libros en mi casa solamente había los libros de mi padre que eran todo de economía de derecho y las enciclopedias y algunas novelitas de mi madre que me las leía yo todas pero no había más libros porque mi padre pensaba que era una pérdida de tiempo es más tenía los libros de derecho los libros de economía y él tenía dos carreras era abogado y economista además con mucho mérito todo entonces tenía esos libros la enciclopedia y un libro de Esther Vilar que se llamaba El Barón Domado eso era todo todo lo que tenía mi padre bueno el caso es que yo yo quería leer entonces lo que hacía era por supuesto me iba a la biblioteca del colegio y sacaba libros por supuesto me iba a la biblioteca de mi tía que tenía una gran biblioteca y fue donde me acostumbré a robar y a partir de ahí lo siento te lo voy a confesar ahora tú no sabes los libros que yo he robado de las bibliotecas no digo de las bibliotecas como tú fuiste de la biblioteca ni cien nacional te juro que no pero de bibliotecas tengo algunos en mi casa todavía pero la verdad es que para mí eran mis tesoros y cuando mi padre me daba la paga del fin de semana después de jugar al ajedrez que era obligatorio por cierto pues yo me iba con mi dinero al corte inglés a las pilas de libros así y hacía así con todos los libros con lo cual he leído de una manera muy desordenada muy convulsa y he leído probablemente muchas cosas que no tenía que leer a destiempo todo pero siempre fui una gran lectora una lectora compulsiva y una persona con ganas de contar yo creo como Rosa que uno cuando cuenta o cuando escribes es porque tiene que tener algo que contar y una manera personal de hacerlo y tiene en definitiva que contar las cosas que le gustaría que le contase y no preocuparse tanto por quien va a leerlo sino contar las cosas que le gustaría que le contasen en mi última novela hay un protagonista uno de los protagonistas es un escritor y dice escribir una mala novela ahora que estamos en un país que como sabéis en el que como sabéis hay más escritores que lectores de hecho yo de vez en cuando entrevisto a alguno que le digo ¿y tú qué lees? y dice no, no, yo leer no yo escribo pero leer no y digo ah mira qué curioso bueno pues este escritor mío dice escribir una mala novela es muy difícil y escribir una buena novela es un milagro y la única diferencia es la emoción y ni siquiera eso te garantiza el éxito con lo cual si te quieres poner a escribir lo único importante es que tengas algo que contar y una forma personal de hacerlo seas hombre o seas mujer eso no lo dice mi escritor que bueno es el de la novela pero eso lo digo yo seas hombre o seas mujer sabiendo que la literatura no es ni literatura femenina ni literatura masculina por lo menos para mí es literatura buena o mala historias buenas o malas se pueden contar historias buenas o malas y de lo que se trata es de escribir con la tripa absolutamente tanto como como si mañana te fueran a ejecutar y esto lo digo porque Neypol el premio Nobel le dijo a su hijo la diferencia entre la literatura y otra cosa es la siguiente si un hombre le escribe una carta a su novia pues es un ejercicio de escritura y nada más si ese hombre al día siguiente va a ser ejecutado eso es literatura yo de alguna manera siempre que me pongo a escribir será porque soy muy intensa escribo como si al día siguiente fuera a ser ejecutada y sospecho que si hubiera nacido hombre me pasaría lo mismo pues yo tengo que decir que yo no bueno ahora vamos ahora vamos a la bueno esto era lo que os quería pero ahora que se te lee no 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 yo lo que quería decir que para mí escribir es estar bajo el influjo de la inspiración entendiendo por inspiración la obsesión es decir cuando te pones a escribir el mundo que estás describiendo y creando acaba siendo infinitamente más real que todo lo que hay alrededor infinitamente más yo me acuerdo una vez que que está yo estaba en era traductora de las Naciones Unidas en Ginebra iba en bicicleta y cuando me levantaba por la mañana escribía un poquito y luego me iba a trabajar con la bicicleta y me acuerdo una vez era mi primera novela me detuve en un semáforo y vi pasar toda aquella gente y pensé y toda esta gente cómo pueden vivir sin una novela medio escribir me parecía imposible que hubiera un motivo que me impidiera es decir que si no podía no me obsesionaba con la novela que tenía cómo podía vivir toda aquella gente que hacía para arriba y para abajo entonces yo creo realmente que la la obsesión es la verdadera inspiración y en este sentido me imagino que el hecho lo que tú has dicho es una imagen más trágica pero es igual definitiva sí pero tú no te puedes imaginar que te van a fusilar el día siguiente no te prometo que no te van a fusilar no hombre no eso es me imagino cuando se lo contaban tampoco era que pensara que le fueran a ejecutar yo también creo que cuando estás escribiendo una novela sobre todo una novela cualquier otro libro también también cuando escribes un ensayo también cuando escribes una biografía depende de lo que estés escribiendo y de cómo la escribas pero sobre todo cuando escribes una novela claro es un proceso bastante curioso porque para empezar tú empiezas una relación con una serie de personajes que son para ti ya son de carne y huesos y yo mi Rouras el detective a menos de 5 centímetros que ahora estoy haciendo el segundo caso es que es parte de mi vida yo sé cómo es sé cómo huele sé cómo siente sé cómo le gustan las mujeres cómo le gusta el caldo sé todo entonces al final tienes que estar pasas muchísimo tiempo con ellos y estás pendiente de qué van a decir porque hay veces que tienes la sensación como de que tienen voz propia y que te hablan entonces si tú no tienes esa obsesión que dice Rosa por la novela si la novela no te tiene permanentemente si tú no estás apasionado por tus personajes cómo vas a apasionar luego al propio lector un buen contador de historias es aquel que consigue esa empatía que consigue contagiar las emociones a la persona a la que le transmite esa historia y eso es fundamental en una novela y cuando estás escribiendo una novela estás en un estado increíble increíble estás a dos metros sobre el suelo pero es curioso porque te vuelves un poco insoportable te vuelves un poco insoportable en casa y hay una cosa que hay que decir de los hombres y las mujeres por algo curioso claro yo tengo tres hijos pues no tengo tres más tres o sea que te gano por uno no tengo tengo tres más tres y yo escribo en mi casa y no solamente escribo en mi casa sino que hago entrevistas y hay veces y hay veces que le hago una entrevista a un ministro y tal y yo estoy si de pronto mi marido se encierra no para escribir sino para lo que sea pues allí nadie toca la puerta ni nada que se le parezca todo un silencio un silencio pero papá está trabajando pero yo pero yo da igual que esté hablando con alguien y de pronto llega un hijo y dice mamá mira mi dedo y yo un momento señor ministro dime mi hijo menos mal que ahora está muy bien visto ser madre porque si no sería una cosa terrible pero yo me pongo a escribir mientras estoy escribiendo pues mis hijos pasan entran mi marido de pronto abre el despacho y le dice al otro que no sé qué dice todo porque parece que las mujeres como hemos presumido tanto de que sabemos hacer más de una cosa a la vez pues oye todo el mundo nos puede interrumpir cuando le dé la gana es curioso yo te voy a preguntar ahora una cosa yo siempre yo empecé a escribir muy tarde como os he dicho y me gustaba pensar que había empezado muy tarde porque tenía cinco hijos y claro entre el trabajo que tenía y la carrera que estaba estudiando y los hijos que tenía que era absolutamente imposible yo siempre defendí que yo con cinco hijos es imposible escribir porque estoy centrada en los hijos o estoy centrada en el trabajo y no puedo tú como puedes escribir con tres hijos yo no lo entiendo hasta que mis hijos tuvieron 18 años yo no pude escribir yo me acuerdo que hace tiempo Alfonso Usia hizo unos perfiles de mujeres todo esto y entonces el mío decía Marta Robles es una obrera pero no una obrera cualquiera es una obrera soviética no he visto que trabaje más bueno yo yo trabajo trabajo muchísimo pero creo que que no es una virtud ya sabes que Aristóteles decía no lo digo por la cabeza no no pero por eso te digo que Aristóteles decía que la virtud no era una disposición natural sino que era algo que te requería un esfuerzo es decir que si tú eras generoso per se eso no era virtud era una característica mientras que si no eras generoso y te esforzabas en ser generoso eso era virtud bueno pues yo lo mío de trabajar es una necesidad soy hiperactiva y tengo que estar haciendo cosas permanentemente y bueno no os cuento todo lo que he hecho antes de venir yo también pero no escribí pero yo te he contado que ayer a las cuatro menos cuarto de la mañana estaba escribiendo y estaba escribiendo porque había hecho una parte de investigación de la novela entonces me fui a dormir no pude y me quedé escribiendo hasta las cuatro menos cuarto luego me he levantado por la mañana a llevar a mis hijos al colegio claro claro me he levantado a llevar a mis hijos al colegio pero yo no para mí para mí debe haber sido verdad lo que te digo pues yo no habría podido por si no habría escrito antes y no he escrito porque cuando me he puesto a escribir el resto del mundo para mí no existe pues quizás quizás eso tiene que ver con mi parte periodística de abstracción cuando has estado cuando has estado mucho tiempo en las redacciones sobre todo las redacciones grandes son redacciones las redacciones de antes no tenían nada eran mesas así y tú tenías que ponerte a escribir lo tuyo con un montón de ruido con todo lo que fuere tenías que ponerte a escribir lo que fuere tener la concentración y la inspiración y todo en ese momento pues a lo mejor es por eso yo soy capaz de abstraerme y si me pongo aquí y me lo propongo me pongo a escribir aquí directamente no sé ¿cómo consigo hacerlo? Pues escribir sí lo entiendo yo lo que no entiendo lo que me cuesta yo no sería capaz es la concentración que yo necesito para escribir conservarla mientras estoy dando de comer a un niño pero Rosa porque esa ha sido esa ha sido tu esa ha sido tu elección pero si tú te fijas a lo largo de la historia las mujeres en general ha habido muy pocas que han tenido la suerte de poder dedicarse exclusivamente a escribir o sea no tenían que hacer otras cosas tenían que trabajar en otras cosas tenían su familia tenían todo han esperado que los hijos se crecieran no ha habido ha habido de todo ha habido de todo no ha habido gente de todo no pero en general han sido solteras no 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 muchas no no las pronto las pronto las tres bueno pero eso era por otra circunstancia porque ellas tenían una vida bastante particular una relación con su padre muy particular un hermano que era un puñetero en fin algunas sí pero no muchas yo creo yo lo digo con admiración no yo creo que son muchas yo creo que son muchas igual que han sido muchos los hombres que tenían otros trabajos o sea que era muy difícil o sea esa imagen que tenemos del escritor en su mesa perfectamente ordenada que no será la mía por cierto pero los novelistas son así no no Rosa ¿cómo que no? ¿cómo que no? primero que un hombre enseguida tiene éxito ¿no? porque como tienen los amigos en los periódicos lo que pasa es que un hombre solo puede hacer una cosa eso seguro si escribes no puedes poner la cafetera en la cocina pero vamos a ver Fernando pero que me estáis contando o sea coger a todos los grandes coger a todos los grandes escritores de la historia o sea vamos a ver es que Kafka solo se dedicaba a escribir Kafka sí no no era funcionario querida mía y además escribía a las tantas y estaba ser funcionario no te distrae ah bueno no tenía ahora hasta escribir en definitiva en definitiva el oficio de escritor y de escribir exclusivamente es una cosa casi moderna y reciente porque no no son no tenía que hacer muchas más cosas hombre Proust sí y hay mucha gente y hay muchísimos escritores que solo se han dedicado a escribir porque tenía una mujer al lado tú misma nos has dicho que se lo hacían todo claro pero claro pero claro una mujer no que yo sepa no ha nacido todavía la mujer que ha encontrado un hombre que se lo haga todo bueno ahora pues ahora ahora hay algunas ahora hay algunas y se lo hacen todo sí sí ahora hay algunas sí sí no te creas que ahora hay ahora hay mujeres pero por una sencilla razón porque es que ahora mismo hay mujeres que bueno tienen mejor posicionamiento laboral que los hombres está pasando está pasando estamos llegando a esto yo no conozco a ninguno tú sí yo también hay hombres que se dicen te echo la cama te dicen eso sí eso es lo máximo y luego hay los hombres que se empiezan a cuidar de los niños esto sí pero de cuidar de los niños pero los pañales los tiene que echar la mujer a la basura quiero decir no mira es que esa no es mi experiencia Rosa no es mi experiencia yo te digo yo mi marido que es una persona bastante clásica pero con todo y con eso yo creo que es mucho mejor padre que yo madre se ocupa muchísimo más de los deberes de mis hijos de las cosas del colegio de no sé qué nos repartimos mucho todas las tareas sí que es verdad que él hace unas cosas y yo hago otras pero no repartimos las tareas esto lo sé y lo he vivido en muchos casos yo no digo esto yo digo el escritor de antaño este señor que tú dices estaba en la mesa y escribía pues sí estaba en la mesa y escribía y la mujer le venía le iba un caldito y luego no sé qué y luego le planchaba las camisas y luego le limpiaba los caldos pero donde voy yo es que esto ya no pasó donde voy yo es que para empezar tienes que buscar que las figuras de los escritores tienes que ver los escritores que han podido vivir gracias a la literatura que ha habido muchas veces que vivir de la literatura no es una cosa fácil que eso es algo que hay que decir menos ahora que han caído las ventas todo lo que han caído pero escribir pero escribir aparte que es una una tarea maravillosa pero que tiene su parte tortuosa pues no 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 tanta gente que se pone a escribir vivir de la literatura y ha habido infinidad de autores a lo largo de la historia que han tenido que compaginar sus tareas con otras porque de sus escritos no podían vivir incluso ha habido muchos que les ha pasado como a los pintores que han alcanzado el éxito y el reconocimiento después de muertos con lo cual o sea eso es así otra cosa es que sí que es cierto que la figura del escritor pero no la del escritor y la del notario y la de lo que quisiera esto quiero decir estaba el hombre que trabajaba que hacía y que tal y la mujer que estaba al lado para acompañarle en su sufrida tarea mientras ella no paraba de hacer cosas pero eso no es solamente en el caso del escritor sino en el caso de cualquier otra otra actividad yo creo que en general en general quiero insistir más en eso porque ya veo que no nos pondremos de acuerdo pero en general los artistas a lo largo de la historia y esto me parece que es evidente han tenido un papel que se han podido dedicar no te diría al 100% pero al 80% a su arte se han podido dedicar esto no quiere decir que no han sabido hacer aprovechar por ejemplo un tío que estaba todo el día tocando el violín pues le han llamado a un sitio para que tocara también tocando el violín se ha ganado la vida pero en general han tenido siempre una mujer a su lado que les ha les ha solucionado todos los pequeños problemas domésticos esto las biografías que he leído todas son así en general pero tú no estás de acuerdo no no yo creo yo creo que vamos a ver yo creo que la generalidad de las cosas es que siempre los hombres que trabajan los hombres trabajaban los hombres iban a cazar y las mujeres se quedaban en la escuela y además atendían a los niños pero te digo que en el mundo de las artes y de todo te digo que el problema de los artistas en general ha sido que muchas veces no podían comer del arte ni de la literatura ni de nada entonces por eso recuerda recuerda que esta discusión que a lo mejor es un poco tonta ha empezado porque yo lo único que quería era echarte un piropo sí sí claro claro y lo digo de verdad y lo digo de verdad ¿cómo puede ser que teniendo tres hijos y dedicándote como te has dedicado al periodismo encima hayas podido escribir novela esto tampoco es normal tampoco es normal un poco más normal en una mujer que en un hombre pero no es lo normal yo por ejemplo no habría podido bueno pues yo supongo que es porque porque era mi vocación de siempre es lo que he querido hacer siempre yo empecé a publicar libros en el año 91 pero la primera novela la escribí cuando tenía 16 años y por suerte no verá la luz nunca tenía 116 páginas y por suerte no verá la luz nunca pero yo llevo escribiendo toda mi vida para mí escribir es una necesidad yo escribo todos los días de mi vida yo no lo niego no digo que no sea una necesidad no pero por eso te digo que me preguntas por qué la obsesión que exige escribir una novela a mí no me permitiría pensar en otra cosa ya pero a mí sí claro por esto te digo por eso pero no tiene nada que ver vamos a ver pero te quiero decir yo ahora mismo estoy aquí y estoy escribiendo una novela por esa regla de tres tú cuando escribes una novela no podrías ni venir a dar una charla pero yo estoy escribiendo una novela tengo como te dije te digo ayer acabé a las cuatro menos cuarto he dormido muy poco sigo teniendo muchas cosas en la cabeza mis personajes me acompañan estoy muy obsesionada con la historia pero puedo hacer otras cosas y además para mí es imprescindible porque no me podría permitir el lujo de dedicarme solo a escribir novelas ya me gustaría pero bueno yo quería decir yo quería decir que hay muchas maneras de escribir y que todo el mundo en una manera especial cuando alguien te pregunta por ejemplo ¿qué tengo que hacer para escribir? lo primero que tienes que hacer es descubrir cuál es tu manera de hacer las cosas porque no lo sabes hay personas por ejemplo Almudena Grandes tiene un hace un esquema del libro que se da y lo sabe perfectamente y se pone a escribir chiqui 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 yo no yo me pongo a escribir pero yo no sé si lo que estoy escribiendo estará en la primera página o en la última y lo guardo y voy haciendo otra cosa y lo guardo y luego lo voy ligando y lo guardo y lo voy guardando y lo voy guardando y lo voy guardando hasta que un día todo empieza a encajar y solo me falta poner una pieza del puzzle para mí escribir no es hacer una escultura para mí es al revés es tener un trozo de madera e ir quitando la madera que sobra esto lo digo como ejemplo no digo que una cosa sea mejor y la otra sea peor lo bonito de la literatura lo precioso de la literatura es que hay cien maneras distintas de encarar cien maneras distintas y cien maneras distintas de compaginar el trabajo que uno tiene alrededor hay personas como yo que soy una apasionada enloquecida que yo si me pongo a escribir una novela no puedo hacer nada más y en cambio hay personas que tienen una capacidad que a mí me parece sobrehumana porque me parece súper difícil que pueden cuidarse de los hijos pueden hacer entrevistas al ministro pero hay muchas más hay muchas más maneras de expresar por eso digamos y a esto volvemos a lo que tú has dicho que es también cierto que los hombres y las mujeres escriben todos entre estas mil maneras no es que haya unas maneras que las mujeres lo hagan así y los hombres lo hagan así es que hay millones de maneras millones que todavía se descubrirán más y algunos hombres van de un lado y algunas mujeres por otro Fíjate esto que estabas diciendo de la estructura que es una cosa muy interesante que la gente pregunta mucho hace poco que estuve charlando con las mujeres grandes contaba eso cómo hacía toda la estructura cómo tenía un cuaderno para cada personaje luego ponía tal increíble o Julia Navarro que dice que cuando empieza a escribir esas novelas que son así sabe la última palabra de la novela yo yo también ah bueno pero esto no tiene nada que ver o sea una de estas cosas que yo hago es el final y entonces lo único que tengo que hacer es rellenar tengo el principio y el final no tengo que rellenar eso es lo que decía Borges que era más fácil porque era tender puentes bueno pues el caso es que hay mucha gente hay gente pues yo que sé como Arturo Pérez Reverte que es que lo hace también con una estructura muy rígida y es muy sólida y Fernando Marías que siempre dice que empieza con una idea empieza con una idea y al final no sabe ni a dónde ha ido la idea ni a dónde vendrá y Carmen Posadas por ejemplo también dice que empieza a escribir pero nunca sabe a dónde va a llegar y yo soy un poco mixta en algunas novelas escribo de una manera y en otras de otra también depende por ejemplo la novela negra requiere una estructura muy sólida entonces cuando cuando yo me decidí a meterme en la novela negra que estaba esperando porque tenía un germen de novela negra aquí metido desde que era niña desde que me leía y hacía esas redacciones sangrientas en el colegio que las monjas decían pero bonita ¿a ti qué te pasa? y yo siempre decía menos mal que me ha tocado ahora que era en esa época porque llega a ser ahora me sientan delante de un psicólogo y no me vuelven a levantar nunca más bueno pues cuando decidí que iba a escribir una novela negra pensé que tenía que encontrar una historia que de verdad sostuviese esa tensión narrativa que requiere la novela negra que iba a ser capaz de controlarme los lirismos y escribir con un lenguaje más directo más desadjetivado más visual y que además me iba a servir para algo que a mí me gusta que es hacer una denuncia social porque a mí me parece que el compromiso es básico en la vida y que uno tiene que ser comprometido cuando hace cualquier cosa cuando canta cuando baila y por supuesto cuando cuenta y cuando escribe y entonces pues al meterme en la novela negra claro me encontré con que la estructura es importantísima y con que claro ahí te saltas un pequeño detalle y tienes un lío de narices con lo cual tuve que ser mucho más disciplinada en la estructura que en otras ocasiones y por eso yo creo que es que hay cien mil maneras de plantearse la manera de acometer una novela incluso para el mismo escritor quiero decir que dependiendo de la historia que vayas a escribir lo vas a hacer de una manera o de otra siempre con la misma obsesión más o menos repartida o no pero pero lo puedes hacer de mil maneras hay veces que lo haces con más estructura con menos hay veces que es mucho más fluido hay veces no sé es muy mágico la ficción es muy mágico yo me por ejemplo cuando estoy con una novela a la mitad me pongo a escribir y me pongo una ilusión tremenda porque quiero saber qué pasa pero si ya sabes el final bueno no esa es la frase final y sé lo que pasa yo lo tengo que rellenar pero me acuerdo una vez que estaba escribiendo azul la novela azul y más o menos tenía el capítulo y de repente había un pope que se paseaba por una isla griega y de repente apareció el pope por una calle lo estaba escribiendo yo y apareció con un perro me quedé de piedra porque bueno pues fíjate mira qué complicado era todo el hecho de que hubiera un perro que luego atacó al protagonista que andaba por allí me dio posibilidad de entender el final una de las frases finales que llegaría al cabo de varios meses o a lo mejor al cabo de un año en el que hay un momento en que la chica muere y le pasa exactamente al chico lo mismo que le pasa con el perro que se da cuenta de que el perro el miedo que tiene es porque le da una imagen suya de una experiencia que nunca había tenido un poco como cuando viajamos cuando viajamos somos capaces de conocernos más porque nos encontramos con situaciones que no nos encontraríamos en la rutina de todos los días pues este tío que se paseaba allí haciendo un poco el turista por esta isla de repente lo muerde un perro y está aterrado y él acaba escondiéndose para que el perro no lo ataque más que lo ha mordido y lo acaba matando a golpes de piedra entonces se da cuenta de que es capaz de matar y esto es lo que hace en la escena final fíjate que es una cosa curiosísima una cosa curiosísima cuando lees tienes infinitas vidas a través de la lectura y hay veces que no te hace falta ni viajar parece que lo tienes todo en los libros y cuando escribes pasa lo mismo hay veces que te inventas vidas que te pasan muchas cosas y que sufres y que sientes y que padeces y que puedes hacer cosas inimaginables Salgar y sin moverse de 30 kilómetros nació en un pueblecito así y murió a 30 kilómetros y viajó con la imaginación yo creo que se lo pasó bomba tuvo una vida riquísima que seguramente otros no habrían tenido a mí me pasan las novelas y hablo de la última porque como ahora estoy entre la última y la que estoy haciendo ahora pues eso no pero en la última hay unas escenas de guerra muy salvajes y alguna de ellas que es el corazón de la novela pues yo después de escribirla tenía hasta malestar físico de haber sentido lo que pasaba en la novela pasaba por mí entonces yo creo que es curioso porque leyendo se vive muchas vidas pero escribiendo yo creo que más aún pero leyendo también yo estoy de acuerdo con esto escribiendo más pero el lector yo creo yo creo que el escritor lo que hace es hurgar dentro de sí mismo y sacar todo lo que la experiencia le ha enseñado y la memoria le ofrece y entonces de alguna manera con la imaginación manipularlo 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 y acabarlo convirtiendo en una historia que ya no tiene nada que ver con la realidad ya es autónoma de la realidad de la que procede pero el lector hace lo mismo es verdad el lector está leyendo y dice y había una chica que se subía a una escalera la chica que se subía a una escalera no es la misma chica del señor que ha escrito es la que yo que estoy leyendo saco de mi experiencia o de mi memoria y entonces es mi imaginación la que lo transforma por eso por eso estoy convencida que el acto de crear es tan propio del escritor como del lector por esto cuando vamos al cine a ver una película que se ha sacado de una novela no nos acaba de gustar porque lo que estamos viendo es la historia que ha inventado el director de cine no la nuestra perfecto desde luego estoy totalmente de acuerdo con eso la verdad es que escribir es un es un acto bastante particular y que necesita de mucha soledad sí necesita de mucha soledad hay momentos pero no en sentido negativo no no en sentido negativo pero hay momentos en que incluso aunque estés rodeado de gente de familia o de todo estás completamente solo estás metido dentro de esa historia y tienes que estar solo y es una historia que es que te pertenece a ti y que además es una historia de ficción pero en ese momento forma parte de tu realidad algo que has dicho a mí hay muchas veces cuando nos hacen alguna entrevista sobre las novelas nos preguntan ¿y qué hay de ti aquí? ¿y qué hay de ti? bueno pues como tú decías antes en realidad los escritores yo creo que observamos escuchamos estamos atentos a todo lo que pasa incluso a veces somos aves de rapiña de las conversaciones pero todo eso lo metemos en una especie de coctelera y lo vertemos en nuestras novelas y una vez que está en las novelas ya no tiene nada que ver con la realidad ya es pura ficción ya es otra cosa ya está ha pasado ha pasado por ese ese especie de filtro de soledad de sentimientos de cosas que pasan dentro y se convierte en otra cosa distinta no tiene nada que ver con la realidad ni aunque cuentes la historia de tu primo y tu primo te la haya narrado tal cual una vez que tú la procesas y la escribes es otra cosa diferente ¿sí? y esto yo creo que funciona igual en los hombres y en las mujeres hombre desde luego es que nos vamos del tema porque lo de los hombres y las mujeres es que estamos hartas estamos Fernando estamos hartas de la literatura femenina y masculina literatura buena y literatura mala literatura eso se nota mucho ahora en la vida pública en la prensa en las informaciones en fin esa altura se expresa mucho ¿no? es verdad es que ya está bien cuando de pronto vamos a hacer una mesa de mujeres de novela negra hay una cosa que os quiero decir esta sociedad ha sido transformada por las mujeres y aquí sí en este momento parece que esto de las mujeres están haciendo bueno yo soy el resultado de una madre que me parió pero además que trabajó como una negra y que se entregó y que tal bueno como yo mucha gente en la sociedad o sea las madres han cambiado este país radicalmente durante todo el franquismo en la dictadura y en la y en la y en la democracia y claro esto me parece un poco no digo injusto pero en fin a veces se ignora parece que se ignora esta trayectoria de las mujeres y lo que las mujeres han transformado en la sociedad parece que que la actividad de las mujeres o la presencia de las mujeres en la sociedad lo estamos inventando ahora no creo yo eso yo creo que nos lo agradecemos mucho yo lo he dicho antes las mujeres son las que han cocinado toda la vida y hoy los importantes son los cocineros las mujeres son las que han sido enfermeras toda la vida hoy los colegios de enfermería se llaman colegios de enfermeros por eso te digo y sigue habiendo muchísimas más enfermeras que enfermeros no han cambiado hay más enfermeras muchas más no han cambiado tanto y una mujer para conseguir el prestigio que tiene un hombre tiene que ser diez veces superior en calidad y desde luego haber escrito diez mil veces más tú piensa no sé piensa en Ana María Matute piensa en tantas mujeres que hasta el final de su vida no lograron el prestigio que los hombres hubieran conseguido la novela 27 si pero yo creo que ahora eso ha cambiado un poco yo creo que ha cambiado que ahora ahora sí que hay mujeres más reconocidas mujeres que sacaron la novela Ana María Matute fue Ana María Matute desde muy niña muy joven ya ampliamente reconocida quiero decirte no pero pero con todo siendo joven estuvo a punto de ser premio nombre pero con todo su trayectoria y su esfuerzo y luego y muchas mujeres de su generación y lo han tenido muy complicado y los nombres y hace no tanto tiempo es que había muy pocos nombres destacados dentro de la de la literatura española muy pocos eran muy pocos y de pronto cuando una mujer quería escribir pues no no se la dejaba escribir yo creo que ha sido en los últimos tiempos por suerte ahí se ha cambiado considerablemente pero vamos dando pasos en muchas cosas por desgracia luego hay retrocesos en otras pero porque hay retrocesos en otras entre la gente muy joven estamos viendo unas actitudes de retroceso brutal en las relaciones entre chicos y chicas ¿cómo puedes decir eso? si un tanto por ciento muy elevado de mujeres de este país por el mismo trabajo que ejecutan los hombres cobran el 20 y el 30% menos si esto pasa en un ámbito pasa en todas partes bueno eso por supuesto es una de las cosas que hablábamos antes y te lo decía si seguimos luchando por la equiparación de derechos y oportunidades es porque no tenemos igualdad de salarios porque no tenemos igualdad de oportunidades y porque nos matan y porque nos matan y más aún y no solo porque nos matan sino porque cuando nos violan resulta que nos ponen detectives para ver si nos comportamos como si nos hubieran violado cuando muere un soldado en Vietnam o no en Vietnam en Afganistán o en Irak y mueren y va el rey y la reina y el primer ministro y el segundo y el tercero y el que había sido y el que no había sido es una parafernalia y hay cantidades de cosas me parece muy bien no es que yo lo critique se muere una mujer porque la mata su marido y si los cuatro vecinos no se pusieran en la calle con una vela no iría nadie no van a ir alcalde de barrio ¿sí o no? pero eso escucha si en Afganistán en vez de morir un soldado muriera una soldado pasaría lo mismo es decir está dentro de una cuestión del Estado o sea yo creo que ya es es un poco más allá y yo creo además que en la violencia de género en la violencia de género curiosamente es donde más hemos tratado de ponernos de acuerdo dentro de las de los distintos partidos políticos y dentro de muchísima gente de buena voluntad y sin embargo no estamos encontrando el camino ni la fórmula y todo eso pasa y todo eso pasa yo creo que por la educación pero mira salió ayer en el país no sé si lo visteis algo que es terrible igual que es terrible este tema de la manada que acabo de comentar y de esa percepción de las cosas que nos hace dar un paso atrás y es un retroceso monumental pues salió el hecho de que los chicos jóvenes y las chicas jóvenes los chicos y las chicas jóvenes no consideran que insultar o decir que te pones esto o estar mirando que llevas en el móvil o decirte tú y no sales o hacer eso cuantos que eso sea ningún tipo de maltrato ni nada que se le parezca y como no lo consideran pues cada vez se exacerba más y cada vez pasa más y cada vez hay más chicas que y eso lo vemos muchísimo en las redes que es un sitio terrorífico para los chicos jóvenes y cada vez lo vemos más que las chicas están dando un paso atrás y suponen un enorme retroceso en tantas cosas que se habían conseguido Marta yo creo que ya debemos estar a punto de acabar la sesión y la acabaremos como la hemos empezado el grado de mediocridad que se extiende a todas partes estos jóvenes que actúan así y que así piensan no es que sean tontos no es que sean fachas es que son mediocres Marta nos ha dado nos ha puesto el punto final desde luego está a punto de acabar la sesión nos ha puesto el punto final no, no nos ha puesto el punto final se ha cumplido el tiempo pero sí que por cierto no sé si estamos autorizados a tener un coloquio o no si esto está organizado para coloquio o no no parece que parece que se acaba madre mía será posible pues ya lo siento me hubiera encantado escucharos tenéis cinco minutos más eso ¿por qué no va a haber coloquio? porque no hay micrófono a lo mejor subredémonos es como ejemplo que se resalta ya en la que dice que los hombres digo los niños y las niñas en el colegio en el instituto aprenden una doble verdad aprenden que las personas que asisten con ellos a clase son individuos que viven en sociedades formalmente igualitarias pero cuando luego salen por el barrio y ven los carteles del prostíbulo ven los carteles de la pornografía aprenden que la chica que tienen al lado aparte es otra cosa es un cuerpo al que por muy poco dinero podemos acceder a ellos entonces los niños a un golpe de clic desde los 12 años están aprendiendo cada vez de un sexo de un porno más violento gonzo que en donde la mujer prácticamente es torturada que es lo que vimos en la manada entonces eso es lo que está fallando a mi modo de ver el patriarcado se ha aliado con una forma de entender las relaciones con sus iguales que somos la mitad de la población extremadamente violentas y hasta que no le metamos mano a eso estamos hablando de que ya se está hablando de meter la prostitución en el producto interior bruto de legalizarla incluso y estamos viendo casos como el de Alemania que en el 2002 la aprobaron y es el infierno en la tierra mientras que en Suecia y en Francia están penalizando los proxenetas y el cambio social y ya con esto termino pero me gustaría saber qué opinan de eso déjame que te me has tocado un tema que me pilla muy cerca precisamente estábamos hablando justo antes de venir de este asunto en A menos de 5 centímetros yo hablo de la trata de mujeres y niñas cuento un episodio real el episodio de una organización que se llamaba la ZUIMIGTAL que tuvo lugar entre 1906 y 1930 cuando llevaban a niñas de los países del este a Argentina los llevaban en barcos y pues las violaban las infralimentaban las maltrataban y luego las llegaban a Buenos Aires las metían en unas jaulas las desnudaban las vendían al mejor postor y así una serie de cafisios que eran muy pocos ciento y pico tuvieron esclavizadas a mujeres desde 1906 hasta 1930 una de ellas consiguió escaparse consiguió que un juez le hiciera caso y gracias a eso desarticularon esa red de trata y metieron a los cafisios que eran como llamaban a los proxenetas en la cárcel cuando lo hicieron solamente estuvieron dos meses en la cárcel porque no hubo pruebas contra ellos y lo que sí se supo es que durante ese tiempo esos cafisios esos proxenetas habían ganado cada año entre 1906 y 1930 50 millones de dólares cada año o sea imaginaos lo que pudieron hacer luego con ese dinero bien hablamos de la trata de mujeres y niñas y pensamos muchas veces que eso es algo del pasado y resulta que en España en España no fuera en España primero había una prostitución con una cosa que se llama los macarras y los maridos y después empezó la trata de mujeres la trata de mujeres lleva en España desde el año 1992 y sigue hasta nuestros días antes de ayer salió a la calle un libro excepcional de Mabel Lozano que es una persona que lleva dedicada a la lucha contra la trata desde hace 11 años es un libro en el que por primera vez conocemos la voz de un proxeneta un proxeneta que cuenta y habla sobre los muchísimos clubes de lucecitas que todos conocemos porque todos somos cómplices que todos sabemos donde hay un club de lucecitas y cuenta muchas cosas yo he tenido la suerte de leerlo antes que nadie porque he tenido la suerte de ser la editora de este libro y sé que es un libro extraordinario donde nunca antes había contado algo parecido y entre las cosas que cuenta es que una de las grandes asociaciones que han estado pululando yendo por los distintos programas de televisión para defender la legalización de la prostitución estaba conformada por varios proxenetas que eran los que querían que se legalizara porque de esa forma ellos lo tenían más fácil para tratar con las mujeres para traérsela de los distintos sitios que es lo que hacen que se las traen con una deuda que les resulta imposible pagar y con la amenaza de que si no la pagan y no trabajan pues acabarán haciendo daño a sus familias con lo cual pues que quieres que te diga agresiones a las mujeres el problema de la violencia no es solamente la violencia machista doméstica el problema es que las mujeres en el siglo XXI y en países sociedades desarrolladas seguimos estando conviviendo con muchísimo maltrato de género o sea hay muchísimas mujeres que sufren cualquier tipo de agresión unas en su casa con sus parejas con sus parejas otras por el propio machismo dentro de los de los trabajos y otras por cuestiones tan brutales como puede ser la trata de mujeres bien pues muchas gracias muchas gracias a nuestras invitadas hemos pasado yo creo que una tarde deliciosa en esta conversación y en este encuentro gracias a todos y hasta mañana gracias aplausos Gracias. 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 Gracias.